Mío ¿Qué es eso? ¿El rayo prendido? ¿Qué es eso? Bueno, aquí estamos mientras que la gente se va conectando Les cuento que tenemos Tenemos un carro A uno le pusimos Night Breaker Que es H7 Este carro A otro le pusimos LED al otro lado ¿Para qué? Para que veamos la diferencia Y tenemos por aquí Dos motos A una moto Le pusimos LED ¿Sí? Que es H4 Y a otra moto Le pusimos un H4 Normal, el original Para que podamos ver ahorita Con el especialista Y con el conocedor de todo el tema ¿Cuáles son las diferencias? ¿Por qué alumbran diferente? Y pues nos puede capacitar ¿Qué tipo de bombillo debemos comprar? Entonces pues vamos A buscar a Felipe Que debe estar por aquí Demen dos segundos Yo lo busco para La solicitud Para poder invitar a Pipe Nos va a empezar a contar De las diferencias Más todas las preguntas Que tenemos de la gente Que ya Pipe se está conectando ¿Pipe? ¿Qué más? Sí Hola Nico ¿Cómo vas? ¿Bien o no? Bien hermano Muy contento de estar contigo Qué bueno Yo por aquí tengo dos compañeros Que nos están ayudando con todo Uno es Santiago Botero Y Martín Hola Santiago Hola Martín Muy bien Entonces aquí vamos a repetir Tenemos una moto ¿Sí? Que le pusimos la LED H4 Que son estas Tenemos otra moto Que tiene el H4 original ¿Sí? Y tenemos una camioneta Que le pusimos dos luces diferentes Al lado y lado A un lado le pusimos Nightbreaker H7 Y al otro lado Le pusimos LED H7 También para poder Que vamos a ver la diferencia ¿Y qué es la idea con esto Pipe? Que vos nos puedas explicar Y le puedas explicar a la gente Cuál es la diferencia Entre uno y otro Cuáles son las ventajas Y que la gente aprenda A conocer Cómo se usa un bombillo Y pues ¿Por qué preferir Oslan? En este caso ¿Qué es lo que nos está dando? Entonces vamos a prender La camioneta Vamos a prender Para que se vean Las dos luces En dos segundos Entonces Ayudante Tapa bombillos Entonces miren Ahí tenemos una luz Que es LED solamente Vamos a Aquí a Aquí están las altas Y aquí están las bajas ¿Listo? Esa luz Pipe ¿Qué características tiene? Esta luz LED Que vemos aquí Bueno Digamos ahí Nico Antes de Hablar un poco De esa luz específica Pues Lo que yo veo ahí Es que Esas son las bajas ¿Cierto? Entonces Si nos damos cuenta Las luces bajas Para pensar Para qué sirven Las luces bajas Las luces bajas Sirven Para ver por dónde voy Para ver el camino Por dónde voy a transitar Pero con una condición Muy especial Y es sin enseguecer A los demás conductores Motociclistas Ciclistas Porque si enseguezco A los demás ¿Qué va a pasar? Pues ellos mismos Intentando esquivar un hueco Se pueden estrellar conmigo ¿No? Entonces la luz Es un elemento de seguridad Y aquí lo que vemos Es una luz baja Pues muy bien hecha En donde abajo Está muy iluminado Y hacia arriba Está completamente oscuro ¿No? La luz que se alcanza a ver Es como la de la direccional Creo yo De las luces de parqueo Sí 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 Entonces Cuando ponemos Un bombillo en un carro Lo que buscamos Es que esto se respete Que la luz baja Funcione como una luz baja Que yo pueda ver Por dónde voy Lo más lejos Que pueda ver Entonces las mejores luces Iluminan más lejos Que las luces Que no son tan buenas ¿Sí? Entonces en este caso Estás usando un LED Que es nuestro Y hemos Nosotros hemos hecho Una medida Que esa luz Que se ve Debajo Del oscuro Que digamos Esa diferencia Entre la luz Lo que está iluminado Y lo que está oscuro Se llama la línea de vida Se ve como una línea ¿No? Un corte ahí Sí Y la idea Es tener la mayor cantidad De luz debajo De esa línea Y la menor cantidad De luz Encima de esa línea ¿Sí? Esa luz Perdón Esa línea Lo que quiere decir Es que yo no voy a encandelillar La otra persona Ni voy a causar En accidente En accidente En este caso Correcto Si el bombillo Y el faro Funcionan bien juntos Uno tiene Ese corte ¿Sí? Sí Porque ese corte La semana pasada Esto es como un matrimonio Por llamarlo así O sea Los dos Tienen que funcionar De manera Sincronizada Por llamarlo así Exacto Sí Si nosotros tenemos Un muy buen faro Y un mal bombillo Tengo una muy mala luz Y si tengo Un muy mal faro Y un muy buen bombillo También tenemos Muy mala luz O sea Esto es de los dos El bombillo aporta Y el faro aporta Entonces lo que yo veo Es que tienes una camioneta Con un buen faro ¿Sí? Con un muy buen faro Y pues sí está haciendo juego Muy buen juego Con el bombillo LED Entonces digamos El bombillo LED Logra El faro logra reproducir La luz Con el bombillo LED La luz que él espera ¿No? O sea Haciendo un corte En donde hay muy buena luz abajo Y poca luz arriba Entonces este es un bombillo Que no enseguese a nadie Pero ilumina muy bien la vía Sí Eso es Ajá Perfecto Eso es muy importante Miremos la diferencia Con el Nightbreaker Este Vamos a tapar El halógeno Y Vamos a mirar El Nightbreaker Dale El halógeno Ahí queda Mira Sí Mira El Nightbreaker Es importante Es un bombillo Que cumple Todas las normas Y al cumplir Todas las normas Es justamente Lograr esta línea de corte Que ves ahí Inclusive la línea de corte Se ve muchísimo más limpia Y se ve mucha más luz abajo Creo que con el bombillo LED Al parecer ahí El Nightbreaker Es el producto De nosotros Que tiene mejor performance De todos Es decir Si yo quiero verlo Más lejos posible Con la mejor iluminación Y ser Y tener la conducción Más segura ¿Cierto? Porque si yo tengo Porque si yo tengo Una muy buena iluminación Me puedo anticipar A algún accidente A que una vaca Se me mete A que un perro Se me mete en la vía Puedo verlos Con mayor anterioridad Entonces yo Disminuyo accidentes Y el Nightbreaker Es el producto Que mejor performance Tiene de todos Entonces Inclusive aquí Se ve como más diferencia Entre lo oscuro Y lo claro Sí, sí Correcto Y como que Va mucho más allá Obviamente aquí Tenemos el carro A 10 metros Pero sí va como Tiene como mayor distancia Por llamarlo así Sí, así es Así es Es el bombillo De mejor performance De todos Entonces Es normal Que un Un conductor De una moto De un carro Que use Nightbreaker Cuando usa Nightbreaker Pues yo lo explico De una forma Que eso es Algo en lo que La gente No puede salirse de él ¿No? Es algo Que les encanta Es probar algo Que no sabían Que existía Esto emite Mucho más luz Que sobre la vía Que un bombillo Alógeno original Sin hacerle Ninguna modificación A los vehículos Ni a los motos Ni a los carros Simplemente cambiando El bombillo Entonces nosotros En la caja Ponemos que emite Debajo Sobre la vía 150% más de luz Que lo mínimo Que pide la norma Estándar Que ese es uno De los grandes problemas Que tenemos En el mercado Nos dicen Que tenemos Voy a poner un ejemplo Muchos bombillos Salógenos Muy buenos No sé qué Pero pues lo que hacen Es encandelillar A la otra gente Y realmente Pues lo que Lo que hacen es Causar un accidente Este está totalmente Diferenciado Para poder que ilumine Debajo de la línea Que tiene que iluminar Sí Así es Y por ejemplo Una de las cosas Que yo veo Por ejemplo En internet Mucho Como diciendo No, este bombillo Ilumina mejor Que todos los demás Entonces ponen Una foto como esta En donde se ve Claramente la línea De corte Que esto dicen No, esto es con Un bombillo tradicional Y con mi bombillo Ilumina toda la pared ¿No? Y dice más luz Pero en la iluminación Automotriz Es importante La forma en que Se proyecta la luz No es solo Que emita luz Para todas partes Sino la forma Es muy importante Entonces A veces Iluminan más Pero iluminan Para todas partes Y lo que hacen Es enceguecer A todo el mundo Y eso termina Pues perjudicando Al mismo conductor ¿No? Perfecto Tengo una pregunta Hay mucha gente Que pues Acaba de comprar Su moto Acaba de comprar Su carro No sé qué Y no tienen idea De qué es la diferencia Entre un H4 Y un H7 ¿Cuál es la explicación Más sencilla Para que sepan cuál es? Sí Eso lo recibimos mucho En nuestras redes sociales ¿No? Porque nos dicen a veces Oiga ¿Cuál es mejor? H4 o H7 Entonces yo te voy a mostrar aquí Qué es cada uno ¿No? Sí Entonces Aquí yo los tengo Aquí Esto es un H4 Aquí estoy abriéndolo De las cajitas Este es un H4 Sí Esto es El H significa halógeno Sí El H viene de halógeno Y el H4 Es un Es un consecutivo ¿No? Puede ser H1 H2 H3 H4 H5 Hay muchos Hs Y es un consecutivo Según una norma europea Este es un H4 Si vemos aquí Sí Tiene como una copa Y una copita En la parte de arriba En la parte de arriba Que es el filamento De luces bajas Y otro filamento Abajo Entonces este es un bombillo De dos filamentos Entonces tiene tres Contactos eléctricos Mientras que un H7 Es otro diferente ¿No? Entonces fíjate los tamaños Inclusive son diferentes Las bases son diferentes ¿Sí? Entonces Pero pausa dos segundos Para mí Un Nightbreaker Lo puedes tener en H4 En H7 Correcto Entonces Sí Entonces Si mi moto Viene con H4 Yo nunca le voy a poder poner Un H7 Y si le pongo un H7 Pues eso es una colombianada Como diríamos acá ¿No? Sí Pero entonces Físicamente Él no va a encajar bien En el faro Digamos Si yo tengo un H4 En el faro Y quiero meter un H7 Físicamente Primero no va a encajar bien ¿Sí? Y entonces Si mi moto es H4 Siempre debo usar un H4 Si mi moto es H7 Siempre debo usar un H7 ¿No? Entonces por ejemplo Esta camioneta Es de bombillos H7 En las luces bajas Entonces ahí Siempre debes poner un H7 Si le intentas poner un H4 Simplemente no te entra ¿No? No conecta Entonces Sí Entonces cuando Nos preguntan ¿Cuál es mejor? Sigue, sigue En las colombianadas Que decías Que yo llego y digo Ah no Le voy a poner a mi moto Un H7 O a mi carro Un H4 Estoy diciendo Y la conexión es diferente ¿Eso me puede llevar A un sobrevoltaje? ¿O solamente cambio La conexión Y pare de contacto? No Sí Sí te puede llevar A un sobreconsumo ¿No? Entonces Un bombillo H7 Consume 55 vatios Y por ejemplo El filamento De luces altas Del H4 Él consume 60 vatios ¿No? Entonces esos 50 vatios Esos 5 vatios de más Pueden hacer Que tengas Hay más consumo De corriente Y eso puede calentar Los cables Y hacer una cosa De estas Puede inclusive Generar un incendio ¿No? Entonces es peligroso Es peligroso Nosotros hacer Modificaciones A los sistemas Eléctricos Sin entender Bien que nada Que hay detrás De eso Es peligroso Perfecto Vamos ahora A mostrar Una de las motos Que tenemos Que en este caso Tienen dos segundos Que aquí apagamos Bien Ya vamos a prender Prendamos esta Listo Esta moto Le pusimos dos Bombillos LED Esta moto Tiene dos Bombillos Tiene dos Formas diferentes Acuérdense que hay motos Que vienen con uno solo Este trae dos farolas Y le pusimos Dos bombillos Alógenos Nos puedes explicar Aquí Qué diferencia Hay con respecto Ahorita que vamos A montar el H4 Y si aquí tenemos La línea O tenemos que Alinear Las luces Como tal De la moto Que también se alinean Y hemos visto Vídeos de horror Explicándonos Cómo Cómo lo ves O según tu experiencia Bueno Estas son las luces Bajas ¿Cierto? Sí Sí Entonces Digamos ahí Lo primero que se ve Es Aclaro Esta es la luz baja Entonces lo primero Que se ve Es que no tiene El mismo patrón Que veíamos En la camioneta ¿No? Sí Entonces Una de las cosas Que puede estar pasando Ahí es que Este faro Es de una norma Diferente al faro Que tiene la camioneta ¿No? La camioneta Tiene claramente Un faro De una norma Que se llama La europea Que es la más instalada En todo el mundo Y hay otra norma Que es la segunda Más instalada Que es la americana Que solo se usa En Estados Unidos Y Canadá Básicamente Y que no tiene Esa línea Que veíamos ahora ¿No? Como que Una diagonal ¿No? La norma americana No tiene eso La norma americana Digamos algo De hace algunos años Entonces Entonces Esto seguramente Es un faro Que dice DOT Ahí en el plástico Eso queríamos Eso es una de las dudas Que tenemos Ahí sabemos Que hay una norma Que es la BOR Otra la BOL Y la otra el DOT Entonces también Es importante Decirle a la gente Como ¿Cuál es esa diferencia? Porque mucha gente No sabe En el momento De comprar su bombillo Pues Si le va a servir O no le va a servir O cuál es el más adecuado Para que Porque yo digamos A esta moto ahorita Le monto un Nightbreaker Y puede que con el DOT Que tiene Ese Nightbreaker Me funcione mucho mejor Que el halógena Y solo no comprarlo Porque la gente dice Ah es que es halógena Halógena es lo mejor Pero puede que tu faro No sea lo mejor Para la halógena Sí, correcto Entonces Algo muy importante Es que Cuando el ingeniero Diseña el faro Cualquier faro Entonces él toma Como punto de partida El bombillo Y él diseña el reflector Alrededor del bombillo Entonces todo ese patrón Lo diseña Como ilumina La levía Lo diseña Partiendo del bombillo Entonces Digamos Esto es un bombillo halógeno ¿Cierto? Y Entonces lo que está pasando acá Es que El faro está tomando La luz del bombillo Y está proyectándolo Digamos De una forma No exactamente igual A la camioneta Algo que sí se ve Y claramente Es que Pasa lo mismo ¿No? Que Digamos Hay una línea En los ladrillos De tu taller Como esta línea Que vemos aquí Digámosle que es Esta línea Exacto Exacto Entonces debajo de esa línea Hay mucha luz Y encima de esa línea Hay poca luz Es el mismo criterio ¿Sí? De tener mucha luz Sobre la vía Sin enseguecer a los demás Como la La norma americana Contempla que La luz del vehículo Debe iluminar Los avisos Los que hayan viajado A Estados Unidos Hay unos avisos arriba Que indican las rutas Y todo Debe iluminar Esos avisos que están arriba También Entonces no se ve tan oscuro En la parte superior Como en la europea Pero al final Si yo Cómo sé Si Digamos Me sirve un H4 O un H7 En mi moto Lo primero que tengo que ver Es El manual de mi moto Antes de Yo pienso que abrirle la moto Y entonces uno mira la moto Abre la moto Y dice Ah en el faro principal Tiene H4 O H7 Entonces tengo que ir A una bodega A una tienda Y comprar O un H4 O un H7 Entonces eso siempre Está en las cajas Eso siempre Siempre está en las cajas Las cajas dicen Si son H4 O H7 Si Entonces No salirme de ahí No salirme de ahí Y tengo que buscar Bombillos Ojalá Que cumplan normas Si Normas Y eso lo puedo ver En las cajas Entonces por ejemplo Aquí las cajas de Oswald Dicen SR37 Entonces eso quiere decir Que cumple la norma De los bombillos De filamentos Si Entonces cuando uno instala Un bombillo Que cumple normas Digamos Que los genéricos Los de no marca A lo mejor No cumplen Ni siquiera una norma Y uno los está comprando Y está haciendo Es un daño El verraco Porque a lo mejor Pueden sobre Un sobreconsumo Y un montón de cosas Y enseguecer Mucha gente Que creo que Esos son los mayores Problemas que hay Si No inclusive A veces Nosotros los colombianos Lastimosamente Y los latinoamericanos Solo pensamos en nosotros Yo he viajado mucho Por toda Latinoamérica Y a la gente No le importa mucho Enseguecer a los demás Es la verdad Sí Entonces Pero ¿Qué me puede perjudicar A mí comprar Un bombillo Que no cumpla Exactamente la norma? Uno Que seguramente No voy a ver bien yo Dos Que Puedo Recalentar mi faro Y lo puedo dañar Entonces un bombillo Un bombillo De estos vale 15 mil pesos Esos son Tres dólares ¿Sí? Cuatro dólares ¿Sí? Y versus Un bombillo De un dólar Me pueden hacer Pagar un faro Que vale 500 dólares Por ejemplo El de tu moto ¿Sí? Correcto Entonces por ahorrarse Dos dólares Tiene que pagar Cien dólares De más Dañando el faro Y algo muy preocupante Es que Si digamos El cumplir la norma Me asegura Que voy a ver bien Pero también me asegura Que este bombillo Va a estar bien Con el sistema eléctrico Del carro O de la moto Entonces si no cumple norma Y puede haber Una sobre Una sobre consumo Y puede haber Sobre calentamientos Y puede haber Hasta incendios En el sistema eléctrico Algo muy peligroso ¿No? Un amigo Yo no sé si fue Por los bombillos Yo no estaba En la época De los bombillos Pero se le incendió El carro Y nunca entendió ¿Por qué? Entonces hasta de pronto Fueron por los bombillos Uno nunca sabe ¿No? Bueno Digamos Juan Sebastián Dice que se tosta el faro Y se pone De color amarillo O sea que Voy perdiendo También luminosidad Porque el faro Va perdiendo Como esa transparencia Que tiene Mientras menos transparente Está el faro Menos luz voy a tener Saliendo del faro ¿No? Listo A esta misma moto Le vamos a poner Un Night Breaker Mientras tanto Yo voy a mostrar En otra moto Un H4 normal Clásico De casi como El original Con el que viene la moto ¿Listos? Dale Apáguen eso Y cambien eso A ver ¿No la tiene por? Ya es suya Listo Sí Ahí tenemos Un H4 normal ¿Sí? Esto es Una moto Que según La regulación Que nos dijiste Es una regulación DOT Y yo alcanzo En mi forma De verlo No sé si estoy erróneo De ver la línea De la que hemos estado Hablando ¿Cierto? Que se mantiene Y pues Cuando ya las pongo En altas Pues ya la cosa cambia Y mira como cambia Ya pues es otro cuento Pero aquí Mantengo la línea Para no poder Enseguecer Al resto de gente Así es Así es Fíjate que siempre Es la misma filosofía Que lastimosamente Los latinos No vemos ¿No? Es Que en luces bajas Poder ver muy bien Por donde transito Sin necesidad Enseguecer a los demás Eso es algo Que es clave Y casi Todas las motos Y los carros Como vienen de fábrica Vienen así Bien hechecitos ¿No? Aquí en Colombia Es que nos ponemos A inventar mucho Listo Tengo una pregunta Del público Por allí Mientras que cambian Las luces De esa Para que veamos La diferencia Y tengo una Que es ¿Qué diferencia Entre un H4 Y un H7? Ya lo dijimos ¿Cierto? Lo tenemos Listo ¿Las luces blancas De OZR Necesitan un elevador Para un Clio? Uy esa pregunta Bueno Hay varias luces blancas De OZR Ahí primero Tenemos una línea Que se llama La Cool Blue Intense Que creo que tú tienes ahí Bueno tenemos esa Aquí Dame dos segundos Aquí está La tenemos aquí Que de hecho La habíamos ensayado En el carro Que es esta Sí Eso Entonces la Ah bueno Esa es Cool Blue Hyper Entonces bueno Hay una que se llama Cool Blue Intense Que es un poquito Menos blanco que esa Que no requiere elevador Entonces cuando se refiere A si requiere elevador Es que Uno puede instalar Bombillos en los carros O en las motos Que consumen mayor potencia Que la original De un bombillo original Y para eso Uno necesita hacer Una modificación eléctrica Entonces en Colombia Le decimos Ponerle elevador Eso incluye un relé Que permite elevar La corriente Que le llega al bombillo Correcto Sí Entonces digamos En esas que tú mostraste ahí Se requiere relé elevador Porque consume más potencia De la nominal Sí Pero Por ejemplo En este bombillo LED No requiere elevador Y es un bombillo Que ilumina mucho más blanco Que el que vimos antes Y hay otra línea Que es blanca Alógena también Que se llama Cool Blue Intense Que ilumina blanco Muy parecido al color De las luces Es HID Sin cambiarle nada Al carro Sin poner relé elevador Y digamos que Lo que yo te diría Es las luces LED De Osram Ni Cool Blue Intense Que son luces blancas Requieren relé elevador No requieren relé elevador Entonces eso lo quita y ponga No es más fácil Quita y ponga Perfecto Estas eran las luces Las que teníamos inicialmente En la moto Sí Que eran estas LED Que son H4 Porque la moto Tiene conexión H4 Y eso es lo que ayuda Y ya vamos a montar Los Night Breakers Para que vean la diferencia La luz Influye En que sea amarilla Y blanca Eso depende Del tipo de bombillo La gente a veces dice Es que es muy blanca Es que es muy amarilla Depende de los gustos O tiene una diferencia Pues como en alcance Y en todo De su funcionamiento Esa pregunta es muy buena Nico Porque Hay muchas personas Que perciben Que la luz blanca Va a llegar más lejos O cuando hay luz blanca Se ilumina más Pero no necesariamente Eso es verdad Las luces blancas Digamos Simplemente son más blancas Que las luces amarillas Eso es lo único Que se puede decir Entonces Pero si existe una cosa Por ejemplo Nosotros tenemos un bombillo Que se llama All Season Que no creo que lo tienes ahí Pero yo lo tengo acá Es este verdecito Sí Este bombillo Ilumina más amarilla Que los demás ¿No? Entonces bueno Aquí Juan Sebastián Nos dice Sí Correctamente Los grados Kelvin Cuando yo veo Grados Kelvin En la caja Eso quiere decir La tonalidad de la luz Entonces mientras más bajo Ese número Más amarillo es Y mientras más alto El número La luz es más blanca ¿Sí? Entonces un bombillo Con el original Alógeno que traen Los carros y las motos Eso es más o menos 3000 3200 grados Kelvin Pero yo con bombillos Puedo cambiarle ese tono ¿No? Entonces este Por ejemplo Ilumina más amarillo Es 2800 grados Kelvin Y ese más amarillo Me ayuda a conducir Con mayor confort En condiciones de niebla O de lluvia Muy fuerte ¿Sí? Entonces si yo conduzco Si No sé Si yo soy Alguien que vive en la montaña Y salgo normalmente A las 5 de la mañana Y siempre hay neblina El mejor bombillo Que me puede servir Es uno de estos ¿Sí? Porque me va a generar Mayor confort al conducir En la Mientras conduzco Dentro de la neblina Eso también pasa Mucho con la tierra ¿No? Entonces los moteros Que se van a off-road Y este tipo de cosas Hay más confort Con la luz amarilla Aquí Aquí vemos que Resiste la vibración Y tiene Extra visibilidad Sí Correcto Sí Este bombillo Este bombillo Tiene 30% más de luz Y Pues está diseñado Para motos ¿No? Entonces Las motos A diferencia de los carros Tienen Mucha mayor vibración Entonces Tienen que ser probados A mayores vibraciones Que los carros Entonces Los bombillos para moto Entonces Por eso ponemos ese logo Porque este bombillo Fue probado Fue probado En condiciones más Agrestes Se puede decir Que un bombillo De carro normal Listo Y te hago una pregunta Yo voy y compro Listo Este es el que Porque este HS1 No tiene esa diferencia No tiene esa diferencia Del H4 El H1 Este HS1 Le sirve A cualquier moto O solo a las H1 O a las H4 O a las H7 ¿Qué diferencia hay ahí? ¿Cómo lo logro diferenciar? Sí Entonces Si uno saca este bombillo De la caja Es igualito al H4 ¿No? Aparentemente Pero tienen una diferencia En el consumo de corriente ¿Sí? El HS1 Consume 35 vatios En alfilamento De altas y bajas Que eso es lo que quiere decir Aquí arriba El 35 vatios Dentro del 35W Que está aquí Correcto Mientras que un H4 Consume 60 vatios En altas 55 en bajas Aquí tengo un H4 ¿Qué es este? Es 60 a 55 Esa es la diferencia Correcto Entonces Si yo tengo una moto Que tiene HS1 No le puedo poner un H4 Porque el sistema eléctrico De la moto No está diseñado Para soportar esta potencia Correcto Y lo otro Es que este bombillo Al consumir más potencia Se calienta más Entonces El faro de la moto Puede que no esté diseñado Para soportar ese calor Y se puede dañar Como decía ahorita Sebastián creo Era una persona Que estaba ahí Aportándonos En los Comentarios Entonces eso No se puede hacer ¿No? Yo si podría instalar Un bombillo HS1 En un carro Que use H4 O en una moto Que use H4 Pero el resultado Va a ser que voy a ver Poquito Porque este bombillo Ilumina menos que este Correcto Y tengo por aquí Otra pregunta Del público ¿Sus bombillos LED Para un Jetta Clásico 2015 ¿Requieren un adaptador Para lograr el ajuste? Yo pienso que Esa pregunta es buena Yo pienso que Esa pregunta Va orientada A cómo El bombillo Encaja dentro del faro ¿Sí? A cómo el bombillo Encaja dentro del faro Entonces hay muchos Bombillos LED Que digamos Esta parte es igual Para todos los tipos Para el H4 Para el H7 Para el H1 Para todos los tipos Y le cambian la base ¿No? Entonces esos bombillos Realmente funcionan Muy mal dentro de los faros Porque La posición del filamento Tiene que ser muy exacta Dentro del faro Para que ilumine bien Para que haga esa línea Que vimos ahora ¿No? Entonces los bombillos Que normalmente necesitan base Para encajar Dentro de un faro Una base diferente Para cada faro Digámoslo así Esos bombillos No funcionan muy bien Entonces digamos Nuestro bombillo Es un bombillo H7 No sé si nos puedes mostrar Ahí el lednico Que tú tienes Esa base viene Se puede soltar Para instalarlo Pero Solo puede existir Esa base No existe otra base Entonces Entonces nuestro bombillo H7 de Jetta Porque ese Jetta Trae un H7 Ese solo se puede instalar En faros H7 ¿No? O sea Solo tiene una aplicación Entonces nuestras cajas Por eso hay un bombillo Para H4 LED Otro bombillo Para H7 LED Otro bombillo Para H1 9005 Hay para cada tipo De bombillo Tenemos una referencia Diferente ¿Sí? Digamos que ahorita Ahorita abrí el H4 LED ¿Sí? Que es este Que ya viene con la base Pero abrí el H7 Y esta basecita Esta Venía suelta ¿Es porque hay algunos carros Que es necesario Ponérselos Y otros no? ¿O por qué? Ah bueno Porque Cuando tú instalas Ese bombillo En la parte de atrás Digamos en esta parte Normalmente entra Como un clip Como un pedazo de metal Que sostiene el bombillo Y lo fija Al faro A veces El espacio Que hay en el bombillo LED Para poner ese clip Es muy pequeño Entonces El bombillo le permite Tú a ese bombillo Le puedes quitar la base Sí Con algo de fuerza Pero se lo puedes quitar Entonces uno le puede quitar la base Primero instala la base Con el clip Y después le mete Lo que es el bombillo completo Entonces en este También lo puedes soltar En el H4 y en el H7 Entonces seguro Fue de coincidencia Que en el H7 vino así Y en el H4 no Pero Perfecto Nos pregunta Alejandra Que si yo mismo cambié los bombillos Que si fue difícil Pues la verdad Nos demoramos dos minutos No es nada complicado Es quitar la tapita Estoy hablando del carro Quitas la tapita Sueltas el ganchito Que trae seguridad Quitas el bombillo Y pones tu nuevo bombillo Sin ningún problema Y si es muy importante O sea Yo ahorita cometí el error Que iba a coger Cogí este H4 Sin leer la caja Vi que era halógeno Y este H4 se le iba a poner al carro Y dije Uy no No le sirve Ya después me di cuenta Que era que yo tenía También un H7 Aquí se ve la diferencia El H4 y el H7 Y el H7 pues Conecto de una Y ya trae la conexión Sin ningún problema Así es Así es Sí digamos que En los carros Es sencillo Es más Un poco más difícil En la moto En la moto Si necesitas Un poco más de herramientas Y eso Porque tienes que quitar El carenaje Pero en los carros Es mucho más sencillo Normalmente Normalmente Uno mismo lo puede hacer En la moto Ya cambiamos la halógena Y le pusimos El Nightbreaker Que en este se puede diferenciar Mucho mejor la línea Que tiene No se nos adapta más La luz al faro Por llamarlo así ¿Cierto? Y pues Ahí ya no tenemos El problema que teníamos Con la LED Entonces podemos decir Que para esta moto Para este tipo de moto Pues es mucho mejor La Nightbreaker Que la LED Que teníamos Entonces La gente Con esa creencia Que solo la LED Son las buenas Y se dejan meter Como todo ese cuento Pues es muy diferente Y miren La diferencia Que se puede ver Solo en una moto Con solo tenerlo En dos segundos Sí Así es Así es Sí Y Sí Ahí digamos Cuando uno instala Nightbreaker Asegura que Que El faro va a funcionar Según el ingeniero Lo espera ¿No? Eso Eso es seguro El LED también lo hace Pero Lo hace mucho mejor El Nightbreaker Y Lastimoso No sé si tú tengas Nico Ahí LEDs De otras marcas Algo chino Algo así Bueno No, no, no tengo Bueno Pero normalmente Lo que pasa con los LEDs De otras marcas Es que este patrón Que vemos aquí O sea Esta forma de proyectar la luz Se pierde completamente ¿No? Entonces la gente se queja Que por qué no ve en la noche Que por qué no ve en la neblina Que por qué no se pierde En la lluvia Y realmente eso pasa Porque Pues porque La gente instala bombillos Que no funcionan bien Para los faros ¿No? Entonces Si compran cualquier cosa Solo pensando que es LED Y que por ser LED Va a ser bueno Y no necesariamente ¿No? Hay que Hay que fijarse mucho en eso Tenemos una pregunta Andrés Que dónde en Bogotá Puedo llevar mis carros Para Mi carro para una asesoría Pues creo que en los puntos de venta De los distribuidores de ustedes ¿No? Sí En Bogotá Es muy fácil conseguir En las tiendas De nosotros Osram ¿No? Y Y nosotros Intentamos llevar Esta misma información A ellos Para asesorarlos Pero también Digamos Nosotros también Tenemos una tienda Oficial En Mercado Libre En donde Digamos Ahí responden Muy bien Las preguntas Y Y también puede haber Algo de asesoría Por ahí ¿No? Pero en las tiendas En el 7 de agosto En la primera de mayo En el Prado Veraniego Ahí tenemos Muchos lugares Donde 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 pueden encontrar Los productos Y hay gente Que ya conoce Muy bien De todos estos temas Pipe Pipe Hago una pregunta Pues como estamos En Colombia Obviamente En Latinoamérica Que todo Digamos Que lo chiveamos Por llamarlo así ¿Cómo puedo diferenciar Que un bombillo Si es Osram? Que no Porque muchas veces Me lo sacan de la caja O pueden guardar la caja No sé qué Pero ¿Cómo yo me puedo dar cuenta Que no me están metiendo Un bombillo Diferente? Ah Sí Bueno Digamos Afortunadamente Nosotros no sufrimos De copias ¿No? En el mercado Aquí en Colombia Todavía ¿No? Pero digamos Una de las formas Más sencillas Es ver Cómo están marcados Nuestros bombillos Por ejemplo Entonces Toda la marcación De nosotros Es láser Entonces el Osram Se puede ver muy bien En todos los productos No es un Osram Como Como que a veces Como si lo estamparan Como un sello Esto es una marcación Láser Entonces digamos Si uno solo ve la marca Dentro del bombillo Se puede ver Que es Osram Y si el Osram Se lee perfectamente Es un producto nuestro ¿No? Y todos nuestros productos Pues Gozan de una marcación Muy Pues muy bonita ¿No? La verdad Míralo ahí Yo tengo aquí uno Ahí se alcanza a ver Y como todas las características Del bombillo también Así es Entonces fíjate Ahí Sí Ahí está toda la referencia La potencia El voltaje Donde está hecho Entonces mira Ahí dice que Dice Germany Eso significa que Es hecho en Alemania 12 voltios 12 voltios O sea que esto Me imagino que es un Nightbreaker Pues aquí Que creo yo Y mira esa E1 Que se ve ahí Ese cuadrito Que se dice E1 Eso es que cumple Certificación La certificación Que te decía La europea La europea Entonces Ese bombillo Funciona bien En todos los faros Que sean para H4 O sea Funciona perfecto Y ese sellito Con las siglas Que siguen después Certifican Que nosotros Si cumplimos Esas normas Ese es el código De la norma De ustedes Pues en este caso Si Entonces uno se puede Meter a internet Pero eso ya es Demasiado avanzado Y mete ese código En una página especial Y puede ver Que es para este producto Que es un producto De Osram Que es un Nightbreaker Que es un H4 Y que si la certificación Es real Porque es muy fácil Poner en una caja O en un papel Que se cumple La certificación Entonces digamos Hay formas De verificar eso Pero eso ya es muy avanzado Y aquí en Colombia Realmente Y en Latinoamérica No hemos encontrado Productos Osram Piratas Lo que si encontramos Por ejemplo Nico Es que digan Osrom ¿Sí? Osrom Osram Con N Terminando en N Y toda la cajita Igual Si dice Osram Perfecto Si es de nosotros Listo Te hago una pregunta Pipe Uno sufre En la moto Digamos que los policías Lo persiguen a uno Por el tema De las llantas Que está muy gastada Y eso es a criterio De ellos Por llamarlo así Lo mismo pasa Sé que en las motos De pronto Sabes cuánto vale Una multa De esas Que un policía Dice Ah no es que usted Está enseguiciendo La gente O algo así Pues tenés como el dato Porque algunos motociclistas Me han preguntado Porque es que Yo digo Yo prefiero gastarme En un buen bombillo Que después un policía Se enamore de uno Y pues le ponga A pagar una multa Por haber comprado Un bombillo barato Y le resulta Que la multa Le sale más caro Si digamos Los policías Lo pueden multar A uno A las personas Porque no Por varias cosas ¿No? Uno Porque tenga bombillos Con flashing O que flashean O que parpadean ¿No? Entonces en el código De tránsito Colombiano Claramente está Que ese flasheo Solo está destinado Para carros de emergencia Entonces Hoy en día Vemos muchas motos Pero si un policía Se le quiere agarrar A una moto con eso Ahí le puede poner su multa ¿No? La multa es medio salario mínimo Medio salario mínimo Listo Aquí Diego Diego nos pregunta Que qué bombillo Le queda bien A una Pulsar 180 ¿Tenés de pronto Ese dato Que sepas El HS1 Este que dijimos Ahorita Le queda súper bien O hay uno específico Que de pronto Tengas para esa moto Así como Para el Jetta Para el carro Jetta Sí Para el Digamos Las Pulsar 180 Creo que es HS1 ¿Sí? Entonces para HS1 Sí Ese código Entonces para HS1 Tenemos el All Season Si él conduce mucho En condición de niebla Este es el mejor Constantemente ¿No? Pues está Ese que ilumina más blanco Solo por cambiar el bombillo Pero ilumina muy bien O sea No se le va a perder En la lluvia En la niebla ¿No? Ilumina blanco Ilumina muy bien Y está El Night Racer No sé si lo tienes ahí Yo no lo tengo acá Sí Es un bombillo Que da 90% Más de luz Sobre la vía Sin cambiarle nada A la moto Y sin dañar la moto ¿No? Entonces ese es Como el Night Breaker De las motos De cilindraje bajo Es el Night Breaker Del HS1 Entonces es un bombillo Que da 90% De luz sobre la vía Sin cambiar nada Y también hay un LED Especial para esas motos Que también lo tenemos Que creo que no lo tienes ahí Y es un bombillo Yo tampoco lo tengo acá Es un bombillo Pues digamos que Es mucho más económico Que el bombillo Que tenemos para carros Pero que ilumina muy bien Entonces tenemos El de luz amarilla El original El que vino original En su moto Uno de luz blanca Y uno que ilumina muy bien 90% más Y el LED Que ilumina mucho más blanco Que los demás Entonces eso sí Ya depende del gusto de él ¿No? Si lo que quiere es desempeño Night Racer Eso es lo mejor Y si quiere que la moto Se vea lo más bonito posible El LED O el Cool Blue Ese crílógeno que está ahí Ahí Juan Sebastián Nos hace un comentario De lo que hablábamos De la policía Que no puede multar Si no tiene un luxómetro Pero en Colombia Como todo se vale Pues es mejor ir Como a la fija Pues las llantas también Eso es a ojo Que ya se gastaron Y también le ponen A uno problemas Si quiere Sí Digamos Si el policía Te va a multar Porque tus luces Destellan mucho O sea Iluminan mucho Y enseguecen a los demás Él realmente necesita Un luxómetro ¿Sí? Pero si tu luz está dañada Te puede poner la multa ¿Sí? Si tú tienes Con qué reemplazar La luz en ese momento Frente al policía No te pone la multa Entonces O sea que estás recomendando Como siempre Tener ahí como un bombillito De repuesto en el carro O en la herramienta Mejor por cualquier cosa Así es Si tienen un espacio Sí Tengan un bombillo Hay que tener uno De faro principal Y uno de stop Que eso es lo que más se funde Y en los carros también ¿Sí? Pero entonces Tienen que cambiarlo Ahí mismo ¿No? Si no lo cambian Ahí mismo Ahí sí Sigue circulando Y le pueden poner la multa ¿No? Diego El que nos preguntó De la 180 De la Pursar Dice que le interesa El Night Racer El HS1 Que si sabes Qué precio Qué costo tiene Dios mío No Muy Nosotros tenemos Como 300 referencias Nico Y ese no lo tengo En la mente Perfecto Que vaya al Instagram De Osran Y ahí con mucho gusto Le podemos dar el precio Sin ningún problema Y le contestamos Así es Así es Así es Tengo una pregunta Ya para ir terminando Con este tema De bombillos Que me pregunta alguien ¿Qué exploradora Me recomienda Para moto De alto cilindraje Que permita ver bien? Tengo problemas De visión Ese es un mega tema Nico Nos quedan 20 minutos Pero bueno Muchas personas Pues es muy común Ver En Latinoamérica El uso de exploradoras LED en motos Y en carros Es muy común Pero la gente Digamos que Las exploradoras LED No son malas Inclusive Cumplen normas Pero hay que tener En cuenta Que las exploradoras LED Son un complemento De la luz alta Mucha gente Las usa Como luz baja Entonces cuando yo Tengo una exploradora LED Y la enciendo Estoy ensegueciendo En todo el mundo Y eso Es malo para mí También Porque como te decía O sea Un conductor Que venga enseguecido Frente a mí Puede estar intentando Esquivar un hueco Y justo Preciso Se va contra mí Entonces ahí podemos Perder los dos La vida Entonces Las exploradoras LED Lo primero Que yo recomendaría Es que tienen Siempre que asegurarse Que las cableen En el circuito De luces altas Con el objetivo De que Cuando yo pongo Las luces altas Yo veo en la moto Me sale un piloto azul De que tengo Las luces altas Prendidas Y eso A mí como conductor Me debe advertir Que estoy ensegueciendo A los demás Y esos demás Se pueden chocar conmigo Correcto Entonces Y en barras LED Hay de mil tamaños Sabores y colores Entonces Ese es el próximo tema De la próxima semana No me lo vaya a adelantar Ah bueno Que la próxima semana Lo que vamos a tener Son barras de LED De las que tenemos Que sirven para carros Para motos Y pues nos dan Diferentes funciones Y obviamente También tienen Diferente apertura Son unas Avanzan más Es casi algo Con parecido Como a los bombillos Que tiene mayor Profundidad Pero teniendo La misma línea Cierto Tienen una línea Como de O como funciona Un poquito Ahí como para que La gente medio entienda Sí Las luces exploradoras Como te decían Son complemento De la luz alta La mayoría del mercado Hay unas luces Que sí funcionan Como luz baja Pero eso es 1% del mercado Entonces Para hablar De la generalidad Las luces exploradoras Son complemento De la luz alta O sea No vas a encontrar La línea de corte En donde abajo Hay mucha luz Y arriba abajo Hay poca luz Eso ilumina Para todas partes Y es iluminar Para todas partes Hay o abiertos O cerrados Entonces eso Lo vamos a hablar Pero según Él en lo que viva Si él conduce Mucho en curvas Entonces necesita Necesita una Que tenga mayor amplitud Pero si conduce Constantemente En línea recta Y lo que quiere ver Es lejos lejos Necesita una Que tenga menor amplitud Pero eso es muy rápido Y otra cosa Que a mí me gustaría Agregar ahí Es que Yo hablaba Pues yo no soy motero Pero hablo con varios moteros Y me cuentan Que a veces Le ponen las luces exploradoras Que para que los vean más Sí Para lograr mejor visibilidad O sea No ni siquiera No ni siquiera Para tener mayor iluminación Sino para que a ellos Los vean Sí Entonces ahí hay que diferenciar Muy bien Si yo lo que necesito Es que me vean más O lo que yo necesito hacer Es ver más Por donde voy ¿Sí? Entonces si lo que yo necesito hacer Es que me vean más Yo realmente Lo que necesito instalar Es un DRL Que es algo diferente A una exploradora Es un elemento Que emite mucha luz Pero no la proyecta Sino que se queda en la moto ¿No? Entonces lo que hace Es que uno puede ver Mucho más la moto Y puede identificar mejor Su velocidad Y su posición ¿No? Osram tiene unas barras Que tienen las dos funciones Proyectan luz muy lejos Y también tienen la función Y también tienen la función De DRL Que aumenta la seguridad En las motos Entonces en Colombia Hay unas que se volvieron Muy famosos Para las motos De alto cilindraje Que se llaman Las QX Que son Que es esa Tiene una X El DRL en forma de X Muy bonito Esas las uso yo Ajá Bueno Y Tiene otra función De proyectar luz Pues para cuando La luz baja Para mí No es suficiente ¿No? Mira Pipe Aquí lo que hicimos Para que la gente vea Es que en una moto Tenemos un H4 Normal El clásico En la otra Tenemos el Nightbreaker Y mira que mantienen La misma línea O sea Sí, así es O sea Mantienen la misma constante Y eso es una Y eso es una cosa importante De que Estamos en dos motos Diferentes Con dos referencias Diferentes Y Su bombillo Como tal El Osran Cumple con la misma función Y mantiene Esa misma línea Que estamos diciendo Que es de seguridad Que eso también Es muy importante Que hay una fiabilidad En el producto Así es Así es Eso es lo que tiene que pasar Nico Y si no pasa eso Están instalando Un mal producto Al final Ese es el tema O lo están instalando mal Pero eso es lo que buscamos Siempre Osram No sé si conoces La misión de Osram Pero La misión de Osram Es hacer luz Hacer la luz Para mejorar La vida de las personas A través de la luz Y Eso solo Para la industria De motos y carros Eso solo se hace Con productos seguros Entonces Cuando la gente instala Productos Osram Tienen que sentir Que es un producto Que da muchísima seguridad Y con esa línea de vida Que vemos ahí Con esos Con esas luces Que nos mostrabas ahí Pues se cumple esto ¿No? Sí Y ahí le mostramos A la gente De qué estamos hablando Muchas veces Cuando te muestran Un bombillo Así empacado Que Sí Pues muy bonito Y me dicen Un montón de características Pero pues si no Si no lo muestro Y si no lo ensayo Y aquí les estamos Dando la oportunidad De que vean Esa diferencia De que sientan Cómo lo pueden usar Y pues De acuerdo al equipo Al vehículo Que tengan Pues sepan Que usar Y mantenerlo De la manera De la manera Más adecuada Tenemos unos videos Y unas cosas También interesantes Podemos buscar Aquí en Medellín Cuál tiene iluminación Osram Y vamos Y hacemos un en vivo Desde allá Y le mostramos a la gente Ese otro mercado Que tenemos Que también es importante Sí Eso es muy grande Nico Y pues Seguramente Muchas de las personas Tienen Osram En su casa también Y Y no saben Y no saben Y ni siquiera saben Ni siquiera saben Que tienen Osram En la casa Sí, sí Y lo usan Seguramente En los flash del celular Nosotros estamos en todo ¿No? En todo lo que sea Luz artificial Ahí estamos Sí De hecho Vi un desarrollo Yo en estos días Hablando de motos Del chaleco Que tienen Con luz Que ya viene con luz Así es Estamos trabajando Con 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 Varias empresas Alrededor del mundo Haciendo algo Que se llama Iluminación activa Para las prendas De vestir Entonces Por ejemplo Cuando Lo que nosotros hoy Digamos Usamos Es como Iluminación reflectiva Que es los chalecos Que usamos ¿Cierto? Que tienen reflectivos Y eso Tiene una distancia De visibilidad Y depende De que el Carro que está Conduciendo Tenga las luces Buenas para verlo ¿No? Pero Ya estamos Digamos Tenemos desarrollos De usar De hacer ropa Que ilumina Ayudar a la ropa A iluminar Para Para poder Hacer a las personas Más seguras Sobre la vía ¿No? Entonces esto se usa Mucho por ejemplo En las personas Que están trabajando Sobre la vía De noche Reparando la vía ¿No? Pavimentando Entonces Pero también Hay Digamos Hay aplicaciones Ya para Chaquetas de motos Con luces Activas Con iluminación Activa Y pues Todo eso Está en desarrollo Eso es algo Muy nuevo Pero ahí Estamos también En todas esas cosas Nuevas Hay un tema Muy importante Ya para ir terminando Hay un mito Sobre los LED O sea Todo el mundo Dices que el LED Es lo mejor El LED No sé qué Pero Pero a la hora De la verdad ¿Cuál es la gran diferencia? Si me ahorra energía No me ahorra energía Estoy hablando De la casa En la moto En el consumo Hay cualquier tipo De cosas Hasta donde Eso es cierto Porque es que a uno Le metieron en la cabeza Que si no es LED Entonces ya no No sirve para nada Hay muchos mitos ¿No? Entonces De los mitos Que consume menos energía Yo te puedo decir Que sí Digamos Es muy difícil Que un bombillo Pase de los 60 vatios De los 20 Un bombillo LED Pase de los 20 vatios Para faro principal Eso es muy difícil Eso es un bombillo Ya muy potente Mientras que Los bombillos más pequeños Para motos Son de 35 vatios ¿No? Entonces consume Menos energía Entonces relaja Un poco El sistema eléctrico De las motos Y de los carros Pero Digamos El gran mito Que tiene la gente Es que un bombillo LED Ilumina mejor Y el mercado De bombillos LED En Latinoamérica Es inmenso Y menos del 1% De esos bombillos Iluminan mejor Que un halógeno O sea El 99% De los bombillos Que están en el mercado Iluminan peor Que un halógeno Y lo hemos probado Y lo hemos probado Nosotros con equipos Especializados Que tenemos Entonces la gente Lo que hace Es que se para Al frente del carro Y ve que le enseguece Los ojos Y dice Sí, ilumina más Pero cuando nosotros Medimos con equipos Especiales Sobre la vía Pues normalmente Iluminan muchísimo menos Son unas pruebas Que son muy disientes Entonces Para comprar Un buen bombillo LED Lo primero Que yo le sugiero A la gente No tiene que ser Osram Tienen que comprar Una marca reconocida Que lleve mucho tiempo En el mercado ¿Sí? Porque nosotros Las marcas Como Osram Cuidamos una marca De más de 100 años Y no vamos a sacar Un producto Que dañe nuestra reputación Que nos hemos ganado Por 114 años ¿No? Y bueno Lo otro que dicen Es que por ejemplo No calientan Los bombillos LED Entonces Los bombillos LED Sí calientan Y por eso Tienen ventiladores Muchos O tienen No sé si tienes ahí Un bombillo LED Que nos puedas mostrar Aquí yo tengo uno Por eso tienen Un disipador de calor Que es ese aluminio De donde estás tomándolo Eso es un disipador De calor de aluminio Entonces eso Lo que ayuda Es a sacar el calor De los chips LED Porque si los LED No funcionan fríos Si ellos empiezan A calentar Va a fallar Muy rápidamente ¿No? Así tenga el chip Osram más fino Él va a fallar Muy rápidamente Si no le extraemos El calor Entonces Los bombillos LED Necesitan Como Necesitan un refrigerador ¿Qué es eso? Eso es como el radiador Del motor De las motos Y de los carros Pero para un bombillo ¿No? Entonces Los bombillos Digamos De marcas No reconocidas No manejan bien La temperatura Dice que son bombillos Que van a durar 50 mil horas Cuando realmente Duran tres meses O sea No duran nada Y Entonces digamos Entonces ya empieza A existir el mito Que los bombillos LED Son malos Y no Realmente los bombillos LED No son malos Lo que ocurre Es que La mayor cantidad De bombillos LED Que se venden En el mercado Son malos Hay que buscar Los buenos bombillos Que iluminen bien Que no se quemen rápido Y que ahí sí Ahí sí vale La pena la inversión Porque es que Uno compra bombillos LED De esos que encuentra Por ahí Voy a poner un ejemplo Para la casa Muy baratos Muy económicos Cuando menos piensa Pues a la hora La verdad Puede que sí sean LED Pero estás consumiendo más O se te acaban más rápido Y no te duran Lo que supuestamente Tienen que durar Así es Así es Sí Así es Entonces sí Y por ejemplo Sí O sea Uno pregunta en la calle Y ya la gente dice No es que un bombillo LED Dura tres meses Pero no sé Si tú te fijas En la caja nuestra Ese bombillo Tiene una garantía De cinco años Sí Si nosotros ponemos Sí Si nosotros ponemos Garantía de cinco años Es que dura mucho más Que eso Porque no queremos Dar garantías ¿No? Cuando dices Esa garantía ¿Sí? Yo puedo ir Donde lo compré Y demuestro Que tiene un problema Y mi distribuidor Obviamente De los autorizados Pues y donde venden El real Y él Tiene la obligación Por llamarlo así Moral De cambiármelo Por otro O cómo funciona Esa garantía Sí Él la puede cambiar Tiene que ir Con la factura Claro está O sea Que lo adquirió En esa tienda Para ver la fecha También Y la tienda Se lo puede reemplazar Y nosotros Se lo reemplazamos A la tienda O sea Ahí digamos La tienda No es el que paga La garantía Sino Osram Realmente es el que paga La garantía Y sí Así es Bueno Yo creo que por hoy Podemos decir que Gracias Pipe Gracias por explicarnos Pues todas estas diferencias Todo esto que Que vemos en el mercado Y esperamos Pues la próxima semana Estar hablando De las barras Que me parece muy importante Y bueno Cualquier pregunta que tengan Nos la pueden dirigir A Osram O a mí Yo se la paso a Osram Para que Estemos siempre Siempre manejándolo De una manera adecuada Mira aquí hay otro Ese bombillo Referencia H7 ¿Qué costo tiene Donde lo puedo conseguir En Cali? Tenemos distribuidores En Cali ¿Cierto? Sí, sí Nico Se consigue Que nos escriban Por favor A nuestra cuenta De Osram Automotive Latam Y nosotros le ayudamos A conseguir a alguien Que lo tenga Allá en Cali Para que se lo venda Y se lo instale Perfecto Ahí está el dato Padriana Y bueno Pipe Un abrazo Que la luz y la fuerza Nos acompañen Y nos vemos Dentro de ocho días Chao Nico Muchas gracias Que estés muy bien Chao Chao Muchas gracias